a ver mundo pintado de ariamis vamos por ello diría yo que nos vamos a tardar alrededor de media horita no creo que nos demoremos más la verdad para entrar acá necesitamos la muñeca que está en la celda del tutorial de donde inicias y poco más realmente no es una zona muy jodida meten mucho veneno eso sí hay un escudo que quiero para mi google final de este poco más realmente es que no bueno priscila es decir que nunca le ha matado esta va a ser la primera vez que la mate juraría yo que no la ha matado o sea juraría yo que no la necesite para para los locuros no juraría yo que no la he matado nunca bueno es la waifu de este sol es lo que hay obviamente no se le toca pero es que su guadaña es rotísima estuve viendo su set de movimientos es muy buena y sobre todo me gusta que no pierdas vida al atacar como con la hoja del caos lo que se hace es meterte hemorragia si te salta la hemorragia literalmente pierdes el 50 por ciento de la vida es una putada pero por eso mismo ya tengo que ya tengo la solución así que después de esto vamos a a ir a por y salir y salí perdida y eso un poco más realmente a ver es que habían unas zonas que no creo que nunca he logrado investigar bien estas zonas como ven es que vamos volando de daño es una estupidez ya tener en este punto o sea vamos por la mitad del juego y ya tenemos una voz una voz una una arma de voz al máximo es absurdo la verdad yo recordaba que a esos bichos les pegaba más el fuego pero bueno ay dios aunque si parece que si lo matas con fuego no estallan parece bien de por acá era no creo que fuera saltando así no no tiene pinta que sea saltando creo que era por afuera que se consiguió eso nada volando volando de daño vamos humanidad perfecto por cierto ya tenemos las treinta humanidades y por eso mismo es que en el siguiente capítulo vamos a si a la zona de lava lo que pasa es que mi arma no va a servir mucho en esa zona si definitivamente es por otra zona creo que es para arriba arriba está el pájaro si no estoy mal y ya te tirabas a partir de ahí pero si hay que cambiarnos ya el arma antes de llegar al otro lado porque el arma es muy buena pero como que yendo a pegarle a un demonio de lava pues no muy bueno eh no muy buena idea ay dios ay dios pensé que me iban a matar estos tontos ahí está el pájaro ¿dónde es que viene cuando toco esto? no ¿por qué no viene? ahí viene no parece que la otra qué mamones ay dios no me lo creo eh qué asco de zona eso no agro 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 Pero es que esta arma es sumamente... Ay, de verdad, ¿por qué siempre le doy la espalda? No lo entiendo. Esta arma es sumamente larga. Es lo bueno. Uy, ¿y ese ataque? No vinieron esta vez, ¿verdad? No, no vinieron. Vale. Pues nada, sigamos nomás. Entonces, para acá venimos. Oh, casi los mato de un golpe. Vale, de para acá todavía no hay caída. Por ahí hay una, a la derecha. Lo que pasa es que no recuerdo hacia dónde me lleva. De para acá... Me voy a romper esto. Uf, es que este mapa no me lo conozco tan bien, ¿eh? A ver, ¿por dónde es? Por la bajada había un anillo. ¿Puede ser? A ver, nos viene siguiendo otro bicho. No lo había visto antes. Ahora ahí está el dragón. Oye, pues ya vamos por la mitad de la zona, ¿eh? Pensé que era más grande. Bueno, es verdad que todavía está toda la parte de abajo. No me olvidé. Vale. Y ahí había que agarrar eso de ahí. ¿Qué? Supongo que se va soltando acá. Ah, hay unas escaleras ahí. Ah, vale. Lo hice de forma rara. Porque por acá cae, sí, 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 sí. Sí, vale. Esta es la salida de la tirada. Vamos a ir a la tirada primero. ¿Dónde está la... El flot de este? ¿Qué se hizo? Ah, míralo, ahí está. Esta arma es buenísima, ¿eh? Es muy, muy buena. Vale, vamos a tirarnos. Hay una trampa mortal al final. Pero no es nada, ¿eh? Que no podamos manejar. Eso de acá era... Uy, menos mal. Alcancé a pegar el gire. Esto de acá era... Pero haría que no se puede tirar ahí, ¿verdad? No, no se puede. Y acá está la trampa mortal llena de ratas. Míralas, ahí están. Uy, a ti no te había visto. Vale, acá están metidas. Perfecto. Y el ítem que tenía que agarrar de acá, ¿dónde...? Ah, ahí está. No, pero había un cofre, ¿no? Yo juraría que sí. Moneda de oro. Yo juraría que había un cofre. ¿Qué? ¿O está en la otra habitación? A ver. A lo mejor me lo pasé y no lo oí. No. No sé, ¿eh? Yo juraría que había un cofre. Esto de acá. Y hay otro camino incluso. Que no recuerdo hacia dónde va. Ah, vale. Es ese pedazo de ahí. Mira, ahí está el cofre que buscaba. Vale. La túnica del guardián este. El guardián blanco. Que yo juraría que es mejor que la que tengo, tal vez. No, no es mejor. Ok. ¿Qué más tenemos que hacer? Por acá no hay nada. Acá ya acabaría... Ay, de verdad. Que no cuente el hit. Es una estupidez. Ay. Ay, Dios santo. A ver por qué no haya visto esto. Huevo no sé qué. No me acuerdo para qué es eso. Ok, no pasa nada. Y de para acá lo que tenemos que hacer es... Bajar. O subir. No. Vamos a subir. El problema va a ser... Ahí viene. Vale. No es mal que les rompo la guardia. Bueno, la estabilidad, la guardia. Da igual. Vale, ahí viene el otro. Uy, uy. Uy, uy. Uy, 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 uy. Vale, vale. Menos mal. Y en D para acá... Ahí está la tirada. Si era ahí, no, no, ahí no alcanzabas, ¿no? Tenías que dar la vuelta por el dragón, diría yo. Ese objeto de ahí creo que nunca lo había agarrado en mi vida. Acá tenemos la zaponita roja. Ok. Acá vamos a tener que tirarnos. Arma de guerrero valiente. De acá esta caída va a ser menor acá, diría yo. Sí. Bueno, caí en el otro lado que no era. Y de acá juraría yo que no te puedes tirar, o sea. No, no te puedes tirar, vale. Hay que dar toda la vuelta entonces. El dragón diría yo que lo podemos matar. Sin ningún problema. Aunque, bueno, el dragón creo que no venía. Si no, me metía yo en el puente. Sí, creo que no me metía. ¿Sí, no? No, bueno, no sé. Ya me puse nervioso. Esperemos que no venga todavía. Vale, por acá. Por acá, ¿no? Todavía. Vale, acá. Vamos por acá. Uf, me falta algo. Ah, vale. Es verdad que esa puerta se abría por otro lado. Ok, no pasa nada. Lo que sí quisiera es encender la hoguera. O no encender la hoguera, sino abrir esa puerta del fondo. Todavía nos falta una zona subterránea con un bicho en chabolas, que yo recuerdo. Es por ese pozo de ahí, justamente. Anillo del sacrificio. Y ya casi vamos a acabar, ¿eh? Llevamos 15 minutillos y mira. Bastante easy. Esos de ahí creo que no protegían nada que valiera la pena, ¿no? Bueno, acá es donde farmea salmas en el juego. Agarrando a esos pendejos. Vale, por acá. Que pereza la gente, ¿eh? No me caer orgulloso. Llevamos esto. Y para acá hay otra caída, creo que era, ¿no? ¿Un balcón? No. ¿Qué es esto? No me acuerdo. Ah, vale. Es la otra entrada al subterráneo. Y me faltó una parte de ahí, ¿no? Ah, no. No, claro. Lo otro es por acá. Vale. Abrimos esto nomás. Vamos a subirnos de nivel, ¿no? Vamos a subirnos subiendo el peso todavía. Hacen bastantes puntitos. Faltan bastantes puntitos para llevar una armadura media. Aunque ahora que lo pienso, al final no voy a llevar la armadura media, la del atón. Voy a llevar otra. Porque si no, la guadaña de preciera no la voy a poder usar. Entonces yo diría que no nos subamos más el... Está cerrado, ¿no? Está cerrado, está cerrado. La llave creo que es la que está abajo entonces, ¿no? A ver, por acá había cosas para sacar. Junto con el piromántico. Había que matarlo. Voy, voy, voy. Calmadito. A ver si vienen todos. Con eso no nos molestan ahorita con el piromántico. A ver mi caballero orgulloso. Creo que salía acá, ¿no? Si me metí acá. O tenía que venir un humano. Porque ese me acuerdo que había que matarlo porque soltaba una magia o algo por el estilo. O la necesitaba para algún específico. No, creo que hay que venir un humano nomás. Sí, tiene pinta que es solo un humano. Ah, el objeto que tiré. De verdad, se me dio el lado. Y el objeto que tiré... ¿Está por acá? Míralo, ahí está. Humanidad. Me faltaría entonces la llave. Habíamos dicho. ¿Qué? Tiene que estar abajo. ¡Ay, Dios! Bueno, menos mal no haya estado tan larga la calle. Vale, de esto es solo un laberinto. Con paredes ocultas incluso. Vale, el tipo me liberó una pared. A ver, qué pereza, ¿eh? Tocar correr detrás del tonto de este. No me lo creo, ¿eh? ¡Qué pereza! ¡Qué pereza! ¡Qué pereza! Bien. Este ataque es muy bueno, ¿eh? El de correr. No me caer orgulloso. Y por acá saldría por el otro lado. ¿Aquí estaría? Eso es todo el subterráneo. El escudo que estoy buscando creo que está con el dragón. Así que vamos a matarlo ya. Antes de pasar a la zona de arriba. Diría yo que va a ser lo mejor. Vamos a subirnos un poco más de nivel. Yo creo que 40 de estrés está más que bien, ¿no? Que... Yo creo que vaya a necesitar mucho más, la verdad. Sí, matamos a estos dos tontos. Ahí está. Y vamos... Sí, vamos para el dragón, pero bueno. Ya que estamos acá al lado de la puerta, vamos a esto primero. Ah, podrías... Ahí está, gracias. Acá no hay objeto o no. Acá el problema era que había una zona... En la que te spawnean en la cara los... Los... Ah, míralos, acá están. Calmado. ¡Ah, qué cosa más falsa! ¡Qué cosa más falsa, de verdad! ¡Qué pereza! Ah, por cierto, mira dónde estoy yo. Me había quedado en cuenta en esto. El set de Belka. Vale, creo que lo hicimos bien. Sí, ¿no? ¿Ya se fueron todos? ¿Ya se murieron todos? ¿Sí, no? Sí. Ay, hay voto de silencio. A ver, set de Belka. ¿Eso era clérigo negro, si no estoy mal? No, clérigo negro no es, ¿no? Ah, pues sí, sí es clérigo negro. ¿Qué pendeja? Vamos a chulantarnos, hay un frasquito. Romper esto. Estoque de Belka. El estoque de Ricard es mejor. De Ricard Richard, ya ni me acuerdo con este señor. Se llama. Braza oscura. Subir armas oscuras. Y esto ya estaría hecho, gente. Ahora lo único que nos queda es el dragón y ya por el boss. Literalmente ya acabamos el mundo pintado de Ariamis. Ah, entonces vamos por el dragón, sí. Acá. Luego de esto vamos... Ay, no tiene detrás. Vamos por esta escalera de acá. No sé por qué este está tocado con vida. Está tocado con vida. ¿Qué acabo de decir? Que tu vida está tocada, mejor dicho. Bien, dragoncito, dragoncito, dragoncito. Bien, es el más bonito. Ahí viene. Ah, todavía no se acaba de mover. A lo mejor cuando agarra el primer ítem. Sí. Vale, matar a este bicho es bastante sencillo. Solo hay que ponerse acá. Esa pinche pata queda ahí descubierta. Aunque bueno, no lo estoy pegando. Ahora sí. No, Dios santo. Necesito bastante poco. Ay, déjame en paz, asqueroso. Voy a curar por si acaso. No, pero deja de pincharme las bolas con eso. Vale. Sí, 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 gente. Eso es todo. Hay que ponerse ahí. Echate por atrás cuando vayan a hacer el ataque y ya está. No hay más. Es cama de dragon, dime por favor qué es el escudo porque si no estoy perdidísimo. Ahí está, vale. Este es el primer paso para nuestra build definitiva de destreza. Y esta parte de acá se le puede pegar, ¿no? Sí. Creo que esto era para saltarte el tema de hacer la puerta de abajo. Sí, pero esto se le podía romper, ¿no? Juraría que sí, vamos. Pues yo creo que me fumé algo, ¿eh? ¿No se puede quitar esto? Sí, sí, tiene pinta. Bueno, ya que más da. Dejámoslo ahí. No recuerdo exactamente lo que había acá, pero estoy seguro de que había un bicho tocho. Tocho de matar. Lo que pasa es que no sé dónde cae. ¿Dónde está metido? No pegues. Vale. Ah, míralo, ahí está. Lul. Él se cayó de allá, ¿no? Joder. Este me va a matar. Es que lo veo ahí. Si no voy con escudo, me va a matar ese. Vaya, pues le quito bastante, ¿eh? ¿Qué espada más buena? Es muy buena esta porquería. Raventa grande de titanita. Pero sí, ¿no? Eso se podía romper. Ay, ya ni está. Ok. Bien, Priscila, la wafle. La waifus. Hola, bebé. Hola, querida. ¿Cuánto tiempo? Siempre es un gusto verte, ¿eh? Me encantas. Todo hay que decirlo. ¿Quién eres tú? Uno de nosotros, tú no eres. Si tú has desplazado en este mundo, plunge de abajo de la placa y acercas a la casa. Si tú buscas el ojo, tus deseos no serán recueltos. No eres tú. No eres tú. Tú debes volver. Esta tierra es peaceful. Esos habitantes son hermosos, pero tú no perteneces. Vale, pues si nos tiramos por allá, nos vamos. Nos vamos a Norrondo de nuevo, pero pues hay que matarla, ¿no? Esta chiquita tiene... Chiquita preciosa. Tiene una daga en la cola. Vamos a intentar romperla. Y hasta donde yo sé, el fuego le quitaba la mecánica, así que... Había que esperar por acá. Ahí viene. No sé si la están viendo. Uf, casi me mete el sangrado entero, ¿eh? Uf, pero no me acuerdo cómo hacerla visible. Pensé que con fuego se hacía visible solamente, ¿eh? ¿Dónde está? Ah, vale. Oye, pero... Necesito revelarla, ¿eh? Para romperle la cola. Que no es necesario, pero lo quiero hacer porque ya que es la primera vez que la voy a matar, pues bueno. Visila, bebé. Acá estabas, ¿no? Ahí estás. Ahí estás. Ahora, ahí te ves. Ok, vamos a intentar romper entonces la... La cola. A ver si me deja la niña porque está muy low. Ahí, quédate eso. No. No le voy a romper la cola. No. Ah, qué lástima. Alma de Priscila. Hay humanidades gemelas. Nice. Aparte de esto, no hay nada más que hacer acá y... Hecho. Comando pentado de Remis completado. Vale, vamos a modificar el equipo. Guadaña de relámpago. No, guadaña cosechadora de vida. Vamos a ir reforzando la guadaña. La vamos a reforzar al máximo también. En este Souls es muy sencillo subirse armas de voz. Y vamos a ver con cualquito más, ¿no? A ver. Guadaña, guadaña. Vale, ¿y dónde está? A ver, un segundo. Ah, pero es que no la puedo usar. ¿Por qué? Ah, me faltan dos puntitos en fuerza. Qué lástima. Ah, sí la puedo usar. Así, ok. Quita 362. Y nuestra arma quita 451. La otra. De 451 y 362. Pero es que esta cosa tiene un sangrado muy bestia. Uy. Esta... Como ven es que yo mismo me subo a la hemorragia. Esta cosa tiene la peculiaridad de que me mete una hemorragia al 50% prácticamente. Pero para eso vamos a llevar el escudo de este de sangre. Que nos da resistencia a la hemorragia. O sea, para que se llene la barra. Nos la hace crecer. Y iremos en búsqueda de... Vamos a ir por ahora con esta arma. Del set que también nos aumenta más la barra de hemorragia. Más que todo para no comérnosla y matarnos tranquilamente, ¿no? Pero eso. Vamos dejándolo por acá. Y siguiente capítulo yo creo que vamos por... Y salí perdida, si no esté mal. Sí, creo que lo correcto es ir a serio. Para farmear más que todo las titanitas de Moni. ¡Suscríbete al canal!